Buenos días a todos y todas. Estamos dando inicio a la mesa 8 de Desarrollo Sustentable. Tenemos cinco equipos de investigación anotados, anotadas. Vamos a ir dándole la palabra a Judith Farías, quien tiene sus 20 minutos para presentar el trabajo. Bienvenida Judith, todo tuyo. Buenos días, muchas gracias Irma, ¿cómo estás? Bueno, en el día de hoy les quiero compartir una investigación que estoy haciendo y trabajando sobre el tema de competencias laborales y educación, porque la verdad que en esta oportunidad me he puesto a pensar sobre el tema de la falta de empleo para las personas jóvenes y cómo esta situación se agrava cuando las personas tienen un diagnóstico de discapacidad. Hace varios años que trabajo con personas con discapacidad desde el área de formación laboral. Entonces he podido probar, digamos, cuáles son las estrategias que por ahí favorecen o obstaculizan el aprendizaje de competencias laborales. Entonces, hemos podido ver en estos últimos tiempos cuando la pandemia de COVID-19 nos ha sorprendido, como hemos entrado en un momento de crisis y en cuestiones laborales porque no se podía asistir al trabajo. Entonces se han desarrollado muchos microemprendimientos o trabajos por cuenta propia. Entonces, digamos, está demostrado desde el campo económico que este tipo de actividades permiten un sustento económico cuando no se puede acceder al empleo formal. Entonces, lo que propongo es que podamos pensar esta misma oportunidad de empleo cuando no es posible el empleo formal para las personas con discapacidad. Ahora bien, para que esto pueda suceder, tenemos que ayudar a las personas con discapacidad a que generen estrategias de enseñanza a nosotros y de aprendizaje a ellos para adquirir las competencias laborales necesarias para llevar a cabo estos microemprendimientos. Desde el campo educativo, nosotros en la educación especial lo que tenemos es el contraturno en las escuelas o en los centros de formación integral o en los AFI, servicios agregados, son los talleres de formación laboral. Entonces, planteo revalorizar los espacios de taller en donde la mirada pueda tener una mirada integral y holística que amplíe la enseñanza y no solamente se focalice en lo que son conjuntos de competencias, pero limitadas solamente a saber hacer cosas como conjunto de técnicas aisladas. Porque he podido notar que los alumnos pueden aprender las técnicas aisladas, pero no le encuentran el sentido. Es decir, no pueden dar cuenta para qué les sirven esas técnicas fuera de la escuela o qué pueden hacer con ello. Sería como un conocimiento aislado y recortado o fragmentado. ¿Por qué? Los alumnos tienen que poder dar cuenta de que estos conocimientos como conjunto de técnicas, por ejemplo, cuando enseñamos en el taller de huerta y granja, el conjunto de técnicas para obtener un plantín, aisladamente los chicos por ahí no pueden dar cuenta de que esto puede formar parte de una actividad de microemprendimiento. Entonces, otro planteo es desde el principio de año generar con los alumnos esta mirada de microemprendimiento en donde se pongan en juego todos los saberes que tienen que ver no solamente con saber hacer una técnica, sino con saber ser, como dice un autor, que este saber ser hace referencia a, por ejemplo, la parte de gestión, organización de las actividades, toma de decisiones con aciertos y errores, al compromiso por la actividad, a la asistencia, a la puntualidad, al hecho de sacar costos, la parte de comercialización, la parte de venta, todo lo que involucra la gestión. Y en esta parte de microemprendimientos, lo que los alumnos tienen que aprender a hacer también es a trabajar en equipo, que es uno de los grandes objetivos que se plantea hoy el mercado laboral. El trabajo en equipo, cooperativo, la flexibilidad, el intercambio de roles. Es decir, cuando se conoce todo el sistema de manera conjunta, esto se puede lograr. Cuando enseñamos una técnica aislada, no podemos darle otra actividad que no sea la técnica que le hemos enseñado, porque no va a poder saber hacerla. Entonces, el adoptar desde un taller la mirada de microemprendimiento hace que los alumnos potencien la toma de decisiones y se responsabilizan porque saben que no solamente van a obtener un producto, sino que tienen que comercializarlo para la venta y van a recibir una devolución económica. Entonces, esta devolución económica les permite planificar y les permite agrandar el emprendimiento o invertirlo en algo que a ellos les parezca conveniente. En el caso de nuestra escuela, lo que planteamos, lo que planteo en el taller, es que los alumnos puedan planificar el pago de un viaje educativo con la ganancia económica que obtengan. Entonces, de esta manera se les está mostrando y demostrando que lo que ellos aprenden tiene un sentido en un contexto determinado. Muy bien, muchas gracias Judith. Esta es tu experiencia desde el terreno, ¿no es cierto? Del trabajo que estás haciendo. Claro, tal cual. Desde hace varios años que ven investigando lo que es competencias laborales en alumnos con discapacidad, porque siempre me parece como que es insuficiente lo que estamos enseñando. Entonces, desde hace un año y medio más o menos, decidí darle forma a la mirada al microemprendimiento y desde el año pasado es que empecé a darle forma y estamos transitándolo a ver si realmente podemos lograr este resultado. Bueno, muy bien. Estate atenta porque desde UNIPE nosotros tenemos unas convocatorias bianuales, el próximo año ya está abierta también, llamamos concursos de educación y trabajo. Esta es la sexta convocatoria bianual y son justamente estudios, investigaciones, así que tal vez si le seguís dando forma a esto, pueda llegar a tener un corpus como para ser presentado. Muchas gracias Judith. Están las colegas de UBA, Jorgelina y Natalia. Jorgelina, buenos días a ambas. Buenos días. ¿Tienen para compartir algo o hablan directamente? Como quieran. Tenemos un PowerPoint, pero bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Somos nosotros? ¿Cómo estás Irma? Un gusto Judith. Igual está grabado y queda grabado después para toda la memoria del evento, ¿no? Claro. Los otros expositores no van a participar en la mesa, porque vemos que somos dos nomás, dos ponencias. Una avisó, María Eugenia Vicente avisó y los otros dos equipos no avisaron. Así que no sé si en algún momento entran, ¿viste? Se sumarán, claro, claro, claro. Excelente. Bueno. Bueno, no sé Natalia, ¿crees que compartas? Yo quería comentar que Graciela, por eso tanta la pregunta, Graciela Riquelme, que es la directora del programa Educación, Economía y Trabajo, investigadora CONICET, y que es autora también de esta ponencia, de esta presentación, más que ponencia, está en reunión con el equipo de gerencia de CONICET, y pensaba sumarse justamente un poquito más tarde de finalizar esta reunión. Por eso también, bueno, nosotros habíamos calculado que íbamos a exponer 10 y 20, y ella, bueno, pues estaba justamente en esta reunión, se iba a sumar un poquito antes. Bueno, teniendo minutos de ustedes para hablar ahora. Si quieren compartir el PowerPoint, queda grabado, y como ustedes gusten. Sí, 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 tenemos un PowerPoint preparado. ¿Querés que lo comparta yo, Natalia, o lo compartimos? Sí, no, no, si podés vos, o sea, bueno, como quieras, yo también lo comparto. Acá lo comparto. Ahí está subiendo. Perfecto, ya se ve. ¿Ya se ve? Muy bien. Sí, sí, ya se ve. Silencio mi micrófono para que no haya... Lo quiero poner en pantalla... Grande. Grande, ahí se ve correctamente. Esperá, todavía yo lo veo chiquito, pero ya va a cambiar. Está tardando el Zoom para pasar a pantalla grande, no sé si será porque está recargado, no lo sé por qué. Pero ya me pasó en otras paneles, por eso te digo. Muy bien. Bueno, esta presentación corresponde a... El programa Educación, Economía y Trabajo, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que está dirigido por la doctora Graciela Riquelme, también, digamos, autora de esta presentación. En oportunidad de este Congreso de AMSE, nos propusimos preparar, digamos, una sistematización de algunos hallazgos de distintas investigaciones realizadas a lo largo del tiempo, en la última década aproximadamente, pero que tienen larga trayectoria en términos de abordaje de la relación entre la educación y la formación para el trabajo, en el marco de las desigualdades provinciales y locales que caracterizan a nuestro país, y que, por lo tanto, no pueden ser obviadas como contextos de funcionamiento, y fundamentalmente para la planificación y planificación de la educación y de la formación para el trabajo, de las distintas propuestas de estas acciones de educación y formación para el trabajo. Creo, perdón, entramos unos segunditos antes y posteriores, unos puntuititos después, que en parte de lo que decía Judith, algo de esto estaba tratando de comentar, ¿no? Perdón que entramos esos minutos más tarde. Entonces, a mí no me pasa el PPT, por si querés... Ay, no pasa. A ver. Bueno, la ponencia la presentamos Graciela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no la estoy viendo, pero bueno, Natalia Herger y Jorgelina... ¿Está fijo, disculpa Natalia, está fijo en la Diapo 1? En la presentación, sí, sí, me pasa lo mismo, pero debe ser por el... Ah, entonces, esperen, comparto de nuevo, porque esto me ha pasado también... Sí, a veces Zoom lo toma, a veces no. Bueno, reanudar presentación, a ver, ahora... Fíjate de pasarla. La estoy pasando. No, no pasa. Se quedó fijita. ¿Ves compartirlo vos, Natalia? Eso te iba a decir, sacarlo que no... Disculpa, porque por ahí es un tema de mi Windows o mi versión. Sí, sí, bueno. Tenemos cosas para mostrar. Ahí sí corre. ¿Lo están viendo? Ahí sí, sí corre. Y ahí está en pantalla completa la dos, creo. Claro. Bueno. Entonces, ahí se resume en esta ponencia, en esta filmina, lo que iba diciendo, ¿no? E interpretar, entonces, la educación y formación para el trabajo en relación a las desigualdades económico-productivas, sociales, educativas, las múltiples demandas, las desigualdades en las condiciones sociales y productivas. Y los abordajes del PET buscan aportar a la planificación y la programación de la educación y formación para el trabajo para identificar esas diferencias, esos diferentes tipos de condiciones locales y departamentales que inciden en las condiciones de la producción escolar. Y la ponencia se va a centrar justamente en estos distintos abordajes que, como decía, a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando para aproximarnos a estas condiciones locales y departamentales y interpretar cuáles son las demandas, las múltiples demandas, a la educación y formación para el trabajo en estos distintos contextos. Aquí, nuevamente, el primer punto tiene que ver con las desigualdades que ya las mencioné, las múltiples desigualdades que caracterizan a nuestro país y que se expresan en disparidades territoriales económico-productivas, en disparidades entre las provincias, asentadas en sus desarrollos sociales y económicos productivos heterogéneos, que se traducen, a su vez, en desigualdades sociales, en las condiciones de vida y del mercado de trabajo de cada una de las provincias y de cada una de las áreas locales, interpretaciones acerca de las desigualdades entre áreas urbanas, entre áreas rurales, entre departamentos y al interior de los departamentos en áreas locales. El abordaje que se ha ido desarrollando para interpretar a la educación y formación para el trabajo es el de las múltiples demandas, que permite entonces comprender que a la educación y formación para el trabajo es objeto o llegan a ella múltiples demandas, que provienen tanto de la población, es decir, de grupos sociales diferentes en función de, por ejemplo, sus niveles educativos, sus posibilidades de acceso o no a la educación y a la formación, las demandas derivadas de campos de conocimiento que remiten a estructuras de contenidos significativos o que deberían ser significativos al pensar los currículums y los distintos planes de la educación y formación para el trabajo, y las demandas derivadas de la realidad social y productiva heterogénea en función de las ocupaciones, de los procesos productivos, de las ramas de actividad. Y una cuarta dimensión de estas múltiples demandas refiere a interpretar aquellas derivadas de áreas, ramas, vinculadas a las demandas sociales críticas o a las demandas sociales particularmente definidas desde estos núcleos de demandas sociales críticas. Así, interpretando entonces estas múltiples demandas, la educación y la formación para el trabajo tiene que responder a estas demandas y eso implica derivar en acciones propuestas que atiendan tanto a trabajadores de sectores calificados, de empresas ubicadas en los sectores más dinámicos de la economía, hasta población desempleada, población en situaciones de trabajos informales, población trabajadora con bajo nivel educativo, y que requiere entonces no solo una formación para el trabajo, sino también las posibilidades de acceso a la educación formal y al menos a la obligatoria para seguir continuando su formación. En el abordaje de las múltiples demandas, no es solamente pensarlo a nivel de nación, a nivel estructural de todo el país, sino ir desarrollando abordajes, se ha ido desarrollando abordajes que traten de entender estas múltiples demandas a la educación y a la formación, a las instituciones y a los grupos de instituciones localizadas en áreas locales, en provincias, en departamentos, en áreas locales, a partir de abordajes entonces que permitan una aproximación en el nivel local. Para esto, entonces, en esta filmina, es como el cuerpo central de la presentación que queremos hacer hoy respecto a estos abordajes del PES en torno a las múltiples demandas en los contextos locales en las que se desarrolla la educación y formación para el trabajo. En este punto, entonces, ahí en la filmina, que es la más organizadora de esta presentación, tenemos un abordaje de condiciones locales y departamentales, y vamos a ir mencionando rápidamente cuáles han sido estos abordajes de las condiciones locales de producción locales, producción escolar e institucional, diferenciación departamental, análisis de las condiciones de desfavorabilidad y favorabilidad en las condiciones de vida y acceso y permanencia en relación, en áreas locales y departamentales, para llegar a otros abordajes vinculados a la georreferenciación y ejercicios de interpretación, algunos un poco más estructurales y otros un poco más vinculados a las instituciones. Una primera cuestión, entonces, respecto a las condiciones locales y departamentales de la educación y formación para el trabajo, nos hemos planteado un primer ejercicio que hicimos allá por 2018-2017, cuando abordamos un estudio acerca de las prácticas profesionalizantes en la educación secundaria, técnica, a partir de lo que fuimos relevando y en las entrevistas, ya partiendo de este abordaje de múltiples demandas, entendimos que era importante contextualizar estas distintas instancias de transición al mundo del trabajo que estaban organizando las instituciones que formaban parte de la muestra, en términos de comprender que estaban ubicadas en situaciones locales diferenciales, en que esto implicaba interpretar cada una de las situaciones locales en relación al tamaño de las poblaciones y sus condiciones de vida relativa, la heterogeneidad económica y productiva que se daba entre estas áreas locales, la situación del mercado del trabajo, la red de instituciones de educación y de formación para el trabajo que funcionaban en estas áreas. Y ello dio lugar a que pudiéramos distinguir a manera de ejercicio interpretativo cinco situaciones de grado de desventaja, perdón, de desventaja respecto a las áreas locales en que funcionan estas instituciones y que esto lo pudiéramos interpretar en relación con las instituciones que tenían sede, que tenían su lugar en estos tipos de áreas locales, vinculándolo entonces con el tipo de modalidad, las especialidades, las características de la escuela para llegar finalmente a las prácticas de estudio y trabajo. Distinguimos entonces cinco que tenían que ver con estas condiciones sociales, cinco áreas, tipos de situaciones locales, condiciones, aquellas con condiciones sociales y económicas ventajosas, algunas áreas que tenían algunas ventajas, condiciones sociales y económicas limitadas, estas áreas más pequeñas, urbanas y pequeñas o medianas, con un peso importante del sector público como fuente principal de demanda, las condiciones sociales y económicas críticas con localidades con bajo desarrollo económico, de bajo agropecuario y pequeños comercios y las condiciones sociales económicas, sociales, perdón, y económicas críticas de fuerte aislamiento y falta de demanda. En este ir acercándonos, entonces, o aproximándonos de distintas maneras, llegamos a esta, a la importancia de la diferenciación de la diferenciación institución, diferenciación departamental, ¿sí? Para, en esta, en esta búsqueda de interpretar estas diferenciaciones departamentales, teniendo como, como objetivo, digamos, o como, como marco, pensar estas diferenciaciones en términos de cómo pueden ayudar o a pensar la planificación de la educación y formación para el trabajo. Entonces, ahí se planteaba que la caracterización de estas situaciones sociales, económico-productivas y el mercado de trabajo en áreas departamentales y locales, debería permitir dar cuenta de la atención de los distintos grupos de población, el papel de los distintos tipos de actores involucrados, las características de orientaciones y contenidos de las acciones, programas y experiencias que se realizan, y los tipos de vínculos con las instancias de conducción educativa, local, provincial y nacional. En esta búsqueda, otro ejercicio que realizamos fue justamente caracterizar áreas departamentales, las 525, áreas departamentales de todo el país, en función de indicadores complejos que reúnen de distintas fuentes que reúnen condiciones de vida y condiciones de acceso a la educación y a la formación para el trabajo, buscando entonces interpretar cuál es al interior de cada una de las provincias, o sea, salir de las diferenciaciones provinciales para pensar las diferenciaciones o las desigualdades intraprovinciales, agrupando y reconociendo cuáles son los departamentos que tienen características o patrones comunes en términos de desigualdad o de situaciones más favorables para partir en las condiciones de vida e interpretar en función de eso qué pasa con las situaciones de acceso y permanencia al nivel secundario, viendo que justamente coinciden situaciones de desigualdad, de desfavorabilidad, favorabilidad en las condiciones de vida y desfavorabilidad, desfavorabilidad en el acceso a la educación y la formación para el trabajo. Bien. Bueno. Corriendo. Voy a comentar esta otra parte de los distintos abordajes del programa para tratar toda esta complejidad de la atención a las múltiples demandas. También en el marco de un estudio desarrollado por el PET, también que se hizo para el INET, creo que fue 2019, 2020, se buscó identificar distintas experiencias de la educación técnico-profesional y de otros tipos de instituciones y de actores sociales que intervienen en la educación y formación para el trabajo y de indagar qué están haciendo estos distintos actores, ya sea desde el Estado, desde organismos, de distintos tipos, entre distintos ámbitos, y se relevaron instancias de políticas públicas, planes de desarrollo, también qué es lo que ocurre con los sectores productivos, por ejemplo, a través de los agrupamientos en parques industriales, qué tipo de acciones y actividades se están realizando. y mirando cuáles eran los objetivos, también, los propósitos, las acciones que motivaban, se buscó también, bueno, ver qué ocurría con la atención o hacia qué tipo de demandas se estarían dirigiendo. en el marco del proyecto se buscó entonces localizar territorialmente qué ocurre con estas demandas implícitas como explícitas, no siempre están expresadas con toda claridad, se recurrió para eso a instrumentos como cartografías sociales, también económicas productivas. Nati, la siguiente. Nati, la siguiente filmina. Ahí, perdón. Te colgo. Ahí. Ahí está. Perdón, me colgo. Entonces, a modo de ejemplo, primero se construyó con toda la información relevada de esta distinta documentación y este relevamiento de actores, un mapa referenciado interactivo y también toda esta documentación de las autoridades nacionales y de con autoridades provinciales a través de un sitio web a modo de una biblioteca digital que permitiera el acceso a todos estos materiales con la finalidad que mencionaba Natalia al principio de lograr un acercamiento o una pequeña contribución para los ámbitos de la planificación de las políticas públicas. Nati, ahí está. La georreferenciación, la caracterización territorial en escalas menores a las provincias es compleja más debido a los sistemas de información disponibles. Entonces, una opción para tratar con información económico-productiva que no se encuentra muy desagregada a nivel de departamentos fue recorrer a el planteo de las micro-regiones productivas que se realizan desde algunas áreas estatales de los ámbitos productivos y que se basan en una construcción de complejos productivos y pases productivas, pases primarias, pases secundarias y tratar de interpretar a partir de esta caracterización más desagregada territorialmente que ocurre también con la distribución de las instituciones de educación técnico-profesional también según sus orientaciones, sus modalidades, los distintos tipos que existen. La próxima. Y todavía más desafiante es bajar todavía el nivel territorial y acercarnos a estos contextos más precisos y aquí hay un ejemplo que se hizo para dos provincias del noreste argentino de tratar de vincular qué es lo que pasa con estos ámbitos productivos, con las distintas características que tienen, cómo se expresan en el territorio con la oferta de educación y formación para el trabajo. La siguiente, Nati. también a partir de la investigación que comentó Natalia anteriormente, que eso sirvió también como experiencia para ver qué ocurre con las capacidades que tienen las instituciones para relacionarse o responder a las mismas demandas contextualizadas, en esta investigación más reciente de 2019-2020 que analizaron en el marco de todas las experiencias institucionales desarrolladas por distintos tipos de actores que había comentado una identificación de, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos, las experiencias que relacionan para tratar de responder quizás a estas demandas y ahí encontramos por ejemplo acciones que se orientaban hacia la promoción de las mejoras de la competitividad, la productividad, es decir, más hacia la atención productiva, otros de organización de propuestas más de carácter educativa, formativas, otros que buscan conocer más qué ocurre en el contexto y sus prácticas se orientan en ese sentido a los diagnósticos y finalmente también acciones que van directamente a la búsqueda de una promoción de un logro de un desarrollo productivo, social y territorial de una manera más integral sin que sea necesariamente con una mirada economicista. El siguiente, Nancy. Decía que estas experiencias son desarrolladas por una diversidad realmente muy amplia de actores que se relevaron 98 tipos de actores y experiencias distintas que intervienen que se realizó en algunas provincias seleccionadas y ahora vamos a ver cuáles. También la siguiente, se hizo foco en algunas áreas económicas locales específicas que tenían características que podían resultar de interés para la investigación y para ver cómo se relacionaban y qué acciones realizaban estos distintos actores y son provincias y áreas económicas locales en distintas regiones del país y también ubicadas en áreas con distintas actividades productivas. ¿Para qué realizar este tipo de análisis? Bueno, primero para contextualizar a las instituciones de la educación técnico-profesional y de la educación y formación para el trabajo y para comprender un poquito hacia dónde van las distintas experiencias que estas instituciones desarrollan en relación con el medio que las rodea. También tratar de identificar cuáles son los actores con los cuales las instituciones se podrían relacionar y con los cuales se podrían tejer redes y de esta manera también recuperar las distintas experiencias saberes que los distintos sectores productivos las instituciones municipales las propias escuelas puedan desarrollar y potenciar eso que está ocurriendo en un territorio dado. ¿Nati? Bien. Entonces para finalizar esta presentación a lo largo de estos estudios que hemos ido comentando el PET ha ido buscando distintas alternativas abordajes se recurrieron quizás algunos instrumentos para comprender de una manera más amplia la relación entre la educación y la formación para el trabajo frente a las múltiples demandas sociales y productivas reconociendo que estos procesos se desenvuelven en el marco de profundas desigualdades sociales económico productivas y educativas a nivel provincial como nacional provincial local en este sentido vale la pena interpretar estas cuestiones de acuerdo a las características concretas de los territorios según los sectores productivos que predominan cuál es la demanda del mercado del trabajo qué características tamaños qué problemáticas enfrentan las poblaciones y cuáles son sus condiciones de vida a la par de entender que la educación y formación para el trabajo y las instituciones que las integran no son homogéneas sino que al contrario están altamente diferenciadas entonces se requiere como de un marco más complejo y que permite interrelacionar a las instituciones la diferenciación que estas tienen en estos escenarios regionales provinciales locales y dar cuenta de que intervienen también distintos actores como el Estado actores de los sectores productivos organizaciones sociales de los trabajadores y también de las propias áreas locales como los municipios por ejemplo que realizan bastantes bastantes actividades en sus territorios y también realizar este tipo de estudio permite apuntar hacia algunas dimensiones para sostener para buscar identificar sostener planificar lograr coordinaciones que podrían quizás traducirse en instancias de intervención o regulación de la educación y formación para el trabajo a nivel nacional provincial y local ahí estamos gracias muchísimas gracias en el chat les decía si quieren compartir algún enlace que les queda grabado lo podemos poner acá al final de la no no acá en el chat copialo y pegalo y queda en la grabación la parte que Judith lo puede levantar directamente pero me refiero que queda para para el registro si tienen un enlace donde estén colgadas no sé sí a ver ahí no lo copio ahora ahí estoy copiando el enlace de la página web del programa de educación economía y trabajo ahí tenemos colgadas bueno las producciones del programa perfecto ahí se ve las actividades ahí estamos ahí también sí lo compartí lo compartí en el chat bueno y la la presentación si quieren que la dejemos en el en el registro me la mandan al mail así la comparto lo que te pido ahí está eso como ustedes quieran bien lo consultamos también tenemos solo te comento sí gracias no no hay por qué no hay por qué Judith no sé si querés hacerles alguna consulta comentario a Natalia y Jorgelina no la verdad que ha estado todo muy claro está bien si puedo preguntarle a Judith como entramos justo un minutito a mí se me quedó pensando en donde está la la escuela que realiza esta justamente este es el tipo de experiencias que hemos hemos estudiado a lo largo y ancho del país este dónde está tu escuela cuál es qué características tiene buen día Jorgelina cómo estás la escuela especial 501 está en Salta provincia de Buenos Aires si justo estaba mirando que en las escuelas que habían mencionado en ninguna escuela especial no nuestro justamente el estudio que hicimos en criterio justo fue para el INET sobre prácticas pre-profesionalizantes fue sobre escuelas secundarias técnicas comunes no incluyó escuelas especiales ni otras modalidades del sistema sino que fue la modalidad técnico profesional especial específicamente me había quedado claro que eran escuelas especiales claro cuando tenemos reuniones con las representantes de COPRET siempre las escuelas especiales son las que tenemos más dificultades porque ni siquiera nos llegan a avisar los planes o sea transcurre todo el ciclo lectivo y los planes quedan sin visar y por supuesto que no llegan a ser aprobados y tampoco tenemos las disposiciones pero pero bueno estamos por lo menos en Salto provincia de Buenos Aires el municipio está trabajando muy bien con nosotros nos han brindado muchísimos espacios municipales para hacer las pasantías a través de convenios entre el municipio y la escuela y un trabajo en equipo pero yo insisto que también tenemos que mejorar la educación que brindamos en el lado de competencias laborales para que los chicos puedan tener herramientas que les permitan mejorar su inserción en el mundo laboral porque por más que nos abran todas las puertas y no tienen el desarrollo de habilidades y competencias es como muy difícil lograr su autonomía en las actividades que nos ofrecen claro y el microemprendimiento que desarrollan los estudiantes que producen es un producto es un servicio yo en este cargo ingresé hace 10 años que trabajo con discapacidad y en esta escuela hace 6 años que estoy estaba en otro cargo el año pasado lo cambié en el mes de agosto y era el taller de huerta y granja que solo hacía en la parte de huerta entonces decidí participar en un concurso que hizo Corteva en la provincia de Buenos Aires en realidad lo hizo en todo el país y ganamos el segundo premio que fue de 800 mil pesos entonces con ese dinero lo que hicimos fue construir el gallinero que lo están terminando en estos días para poder desarrollar el microemprendimiento a través de la venta de huevos y que además una parte de esos huevos se puedan usar en el taller de cocina de la escuela o sea como que recorre el circuito y además la venta hacia afuera en la parte de huerta teníamos pensado la venta de plantines como hicimos el año pasado en esos tres meses desde agosto hasta fin de año el tema es que este año la gente ya no quiere plantines sino que quieren directamente la verdura lista para comer y cocinar así que lo que hicimos fue plantar más para poder cosechar más o sea que el emprendimiento se va a desarrollar de esta manera lo mismo que las gallinas tenemos la estructura para poner 30 gallinas pero nos parece a simple vista como que van a quedar muy apiladitas en las jaulas así que vamos a poner menos cantidad pero la verdad que esto se pudo lograr gracias al premio que ganamos de Cuarteva y que nos permitieron participar como institución educativa o sea fui la representante porque era en realidad programa Talenta para mujeres del sector agrario y bueno hice la consulta si podía participar como docente del taller y bueno y de esta manera pude participar y ganamos el segundo premio sino también era como bastante difícil conseguir el dinero pero bueno en una localidad como la nuestra hay muchas empresas del sector que siempre nos van a ayudar así que hubiera sido cuestión de gestionarlo pero la producción va a ser esa ¿te relacionan quizás con alguna escuela agrotécnica? eso es lo que iba a preguntar justamente ¿cuál es el asesoramiento también para el funcionamiento claro en este caso yo soy egresada de una escuela agraria la única escuela agraria que soy egresada de la escuela agraria y por eso pude acceder a este cargo además de mi propia formación en lo que es educación especial mi especialización en educación y trabajo tenemos la escuela técnica al lado literalmente pero la escuela agraria soy ex alumna y además estamos siempre en contacto con veterinarios que han sido profesores míos y con gente referente por ejemplo al sector de bromatología o al sector municipal que son quienes nos asesoran inclusive he recibido mucho asesoramiento y predisposición de muchos dueños de criaderos de gallinas ponedoras que están permanentemente asesorando y ayudando en cuestiones por ejemplo inclusive hasta ayer para conseguir las gallinas me pasaron todos los números y el asesoramiento ha sido del sector privado también generalmente el INTA colabora bastante el INTA sí se comunicaron uno de los dueños de estos criaderos pero tienen en este caso pollitas bebés como decimos y la verdad que como nosotros no tenemos ningún casero que pueda cuidar los animales en el verano en noviembre y diciembre tenemos que limpiar el gallinero o sea en diciembre para que no quede no quede ocupado y descuidado entonces necesitamos gallinas que estén poniendo en este momento y ahí teníamos la dificultad para encontrarla pero ya lo hemos resuelto pero sí el INTA está siempre con las semillas y bueno y acá tenía pollitas bebés claro entonces para registrarlo bien porque es muy interesante el caso que estás contando es la escuela especial número 501 de Salto de Salto provincia de Buenos Aires sí perfecto entonces ya llame la agenda llame la agenda para para ver qué están haciendo muchísimas gracias Judy por compartir gracias bueno no sé si tienen alguna otra consulta los otros dos grupos como les dije no respondieron estoy volviendo a controlar y no y no respondieron voy a detener la grabación que ya está que ya está